¡Oh, sentimiento que llevo dentro! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh, sentimiento que llevo dentro! ¡No puedo parar! ¡Oh, sentimiento que llevo dentro! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Oh, sentimiento!